Hola, un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Estoy en el Congreso de la República y me encuentro haciendo incidencia ante senadores y representantes a la Cámara porque en este momento se encuentra en proceso un proyecto de ley en el que se ha trabajado y está pronto a ser aprobado. Pues ya pasaron tres debates y solo le hace falta el cuarto debate que más o menos se estaría realizando en abril o mayo. Este proyecto quiere modificar el artículo octavo de la ley 982. Menciona el plazo que tienen las entidades públicas para que se cumpla la accesibilidad para personas sordas en su atención y demás acciones que ofrecen a través del servicio de interpretación y ajustes pertinentes y que así no encuentren barreras de comunicación. Esperamos que esta modificación se logre. Por otro lado, se radicó otro proyecto de ley que es de gran importancia, el cual habla de la formación de lengua de señas en toda Colombia para todos los niveles educativos, para los niños, en el bachillerato, etc. para que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deban enseñar la lengua de señas. Este proyecto se radicó hace poco y se está haciendo incidencia al respecto. FENASCOL se compromete a continuar dándoles información sobre estos proyectos de ley. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.